Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ha terminado la liga, ha terminado la temporada para todos los equipos españoles, salvo el Villarreal, que va a jugar... Y por cierto, este vídeo lo estáis viendo cuando esté ya camino de Polonia, pero va a jugar la final de la Europa League. Tendréis previa desde Polonia, por supuesto, de esa final del Villarreal con el Manchester United. Y luego también, por supuesto, previa desde la final de la Champions. Pero vamos a analizar los equipos grandes, como hicimos la temporada pasada, que os gustó mucho las notas de la temporada de los tres primeros equipos, por orden de clasificación, del Atlético de Madrid, del Madrid y del Barça. Vamos a empezar por el Barça, luego haremos el Real Madrid y luego haremos el Atlético de Madrid. Hoy tenemos el Barça. Vamos a analizar jugador por jugador todas las notas de cada uno ya de la temporada en general. Ya no van a jugar más partidos, ya de la temporada en general. No hablo solo de la liga, temporada en general. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Toda la plantilla del Barça, todos los que han jugado mucho, poco o muy poco, pero vamos a analizar a todos y vamos a puntuar de 0 a 10, como hicimos la temporada pasada. Algunos los haremos en el fútbol sobre la marcha, con Adri. Otro lo vamos a hacer aquí desde el despacho. Así que vamos a utilizar hoy ese word que muchos os gusta, esa forma tan artesanal de hacerlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, temporada del Barça que se salda con un título en la Copa. Título brillante, aunque lo pasó muy mal para ir pasando varias rondas, pero bueno, título brillante en la Copa con un arraso en la final del Athletic Club. El Barça gana ese título. Caída muy pronto en la Champions con Estrépito, con goleada en casa ante el PSG y una liga en la que ha sido tercero, ni siquiera ha sido segundo, con lo cual es la peor liga del Barça en bastantes años, ¿eh? En bastantes años. Con lo cual, luego al final del vídeo voy a dar el veredicto final que yo creo a la temporada en general, también a Koeman, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar jugador por jugador, amigos de Mundo Maldini. Vamos a empezar, sin más, ¿no? Vamos allá. Ter Stegen, quiero saber vuestra opinión en los comentarios, por supuesto. Ter Stegen, habiendo hecho una muy buena temporada, creo que no hemos visto al mejor Ter Stegen. Creo que no ha tenido el nivel de la temporada anterior, por ejemplo, Ter Stegen. Pero bueno, aún así, para mí Ter Stegen ha estado muy bien, ha sido un hombre clave en el Barça. Al Barça le han llegado mucho y han hecho bastantes goles, sobre todo en el tramo final de temporada. Pero creo que Ter Stegen, esta temporada no llega al sobresaliente. Yo le voy a dar un 8,5 a Ter Stegen. Para mí, un 8,5 para la temporada de Ter Stegen, amigos de Mundo Maldini. Vamos con Neto. Bueno, Neto tuvo una lesión Ter Stegen y jugó seis o siete partidos bastante seguidos de la temporada, pero poco como para calibrarle. Vamos a poner un 6 a Neto, que ha jugado muy poquito. O sea, tampoco ha sido un actor muy de reparto, ¿no? Vamos con Araujo. Estamos viendo los defensas. Vamos con Araujo. Me ha gustado bastante Araujo. Luego tuvo una lesión. Pero creo que Araujo ha sido una temporada para él de consolidación en el Barça como central importante para el futuro. Piqué va cumpliendo años y, lógicamente, hay que empezar a pensar que Piqué va a durar poco en el Barça. En el Barça hay como futbolista, porque imagino que se retirará en el Barça. Pero me ha gustado bastante la temporada de Araujo a la que voy a poner... Estoy improvisando las notas, sinceramente. Para mí a Araujo le voy a poner un 7,5. Un 7,5 para Araujo. Me parece que ha estado bastante bien en Araujo, sinceramente. Bueno, sinceramente hablo siempre, que os hablo a vosotros, amigos de Mundo Maldini. Bueno, Serginho Dest. Primera temporada, adaptación difícil. Un jugador que tiene velocidad, que al espacio ha ido bien, pero que... Digamos que le gusta mucho más al pie y luego desbordar con la pelota en el pie. No me ha parecido que haya hecho una temporada ni mucho menos buena. Tampoco para suspenderle, pero un 6. Un 6. Que para jugar en el Barça, sinceramente, es poco. Un 6 para Serginho Dest. No me ha convencido Dest. Jordi Alba me ha gustado mucho. Jordi Alba me ha parecido que ha hecho una gran temporada, sinceramente lo digo. Una gran temporada que le ha hecho volver a la selección con Luis Enrique y estar en la lista de la Eurocopa. Y a mí me ha gustado mucho la temporada de Jordi Alba, lo digo, ¿verdad? Me ha parecido el mejor lateral izquierdo del campeonato de liga. De hecho, también tendremos un 11 de la liga en la que va a estar, ya os anticipo, Jordi Alba. Para mí, un 8,5 para Jordi Alba. Estamos hablando de todo, ¿eh? No solo de la liga, sino de todas las competencias. La temporada en general. Junior Firpo, pues muy floja la temporada de Junior Firpo. Creo que Junior Firpo ha dejado claro que no puede ser un lateral suplente de Jordi Alba en el Barça, sinceramente lo digo. Me parece que no se le puede aprobar a Junior Firpo. Cuando ha entrado no lo ha hecho bien, ha tenido errores defensivos y yo creo que el Barça no tiene lateral izquierdo suplente de garantías para Jordi Alba. Para mí suspende Junior Firpo en el primer suspenso de la temporada. Vamos con Lenglet. Aquí he tenido alguna discusión con algunos de vosotros, discusión cariñosa como siempre. A mí me ha gustado más Lenglet que a muchos de vosotros. De hecho, yo entiendo que Lenglet esté en la selección francesa para la Eurocopa. De hecho, está convocado. A ver, no es que haya hecho un temporadón, pero no me parece tan mala la temporada de Lenglet. Para mí de 6,5. Aquí ya sé que esta es la primera nota discordante para muchos de vosotros, pero bueno, es lo que pienso. Para mí 6,5 para Lenglet en la temporada. No creo que haya estado tan mal como he leído por ahí o he escuchado por ahí. Mingueza, bueno, tuvo algunos partidos buenos. De hecho, hizo algún gol, llegó bien, pero ha tenido muchos errores defensivos Mingueza. A mí me sigue dejando algunas dudas, sinceramente, Mingueza, para ser un jugador de muchos años en el Barça. Me la sigue dejando. Vamos a ponerle un 5,5. No le voy a suspender porque es difícil jugar en el Barça como defensor, bastante exigido, pero yo creo que un 5,5. Más de un 5,5, sinceramente, para mí y para Mingueza no. Y muchos no estáis de acuerdo, lo sé. Lo sé. Ya lo sé. Por supuesto que lo sé. Ahí está Gerard Piqué. A ver, es evidente que Gerard Piqué tiene una lesión muy grave y que ha estado sin jugar bastante tiempo. Pero también os digo que cuando ha vuelto Gerard Piqué ha estado relativamente bien. No muy bien, pero relativamente bien. Creo que forzar en aquel partido contra el PSG le terminó por perjudicar. Pero a mí Gerard Piqué, yo le pongo un notable. Un notable bajo, pero le pongo un notable a Gerard Piqué. Un notable bajo, pero un notable. Para mí. También es verdad que las notas tienen que ser un poco en función de lo que podemos esperar de los jugadores. Umtiti, pues muy mala temporada de Umtiti. Muy mala temporada de Umtiti. Umtiti, lógicamente, también creo que ha demostrado que ahora mismo en el Barça ya no tiene sitio, sinceramente. Llegó al principio, llegó bien. Buena salida de balón, pero al final Umtiti tiene que suspender. Tiene que suspender. Para mí un 4. Dos suspensos en defensas del Barça. Tanto Junior Firpo como Umtiti. Mala temporada de Umtiti, desde luego. Bueno, vamos con el centro del campo. Sergio Busquets. A ver, ya no podemos ver al mejor Busquets, pero creo que no ha estado mal Busquets. Ha hecho partidos muy buenos Busquets. Lo que pasa es que uno de los mejores partidos de Busquets, curiosamente para mí, en cuanto a filtrar balones peligrosos, en cuanto al pase de gol, fue el día del Granada. Que el Barça lo pierde. Pierde media liga el Barça. Pero es verdad que Busquets, cuando el equipo ha empezado con defensa de 3, ha estado mucho más protegido. Y se le ha notado, y ha estado mucho más cómodo. Pero a mí no me ha disgustado Busquets tampoco. Voy a ponerle un 7. Para mí un 7 la temporada de Busquets. Para mí un 7 la temporada de Busquets. Vamos con el siguiente. Vamos con De Jong. A ver, aquí tengo muchas dudas, amigos de Mundo Maldini. A ver, De Jong ha jugado en varias posiciones. Ha jugado de medio centro, ha jugado de interior, ha jugado de central. Bastantes partidos, varios partidos por lo menos. Buena salida de balón. Cuando estuvo el asesinado Piqué, De Jong fue importante como central. Pero yo creo que en los partidos importantes, de verdad, me ha faltado un poquito más de Frenkie De Jong. Vuelvo a decir lo mismo. Creo que los jugadores hay que puntuarles en función de lo que sabes que pueden dar de sí. Y la temporada de De Jong, siendo buena en muchos partidos, creo que para mí no pasa de un 7. Sinceramente. Ha habido partidos de 8 y medio, de 9 de De Jong. Pero creo que en la temporada completa, creo que en los partidos decisivos, no he terminado de ver a un gran Frenkie De Jong. Y por eso le pongo un 7, que no está mal. Un notable bajo, pero un 7 para Frenkie De Jong. Vamos con Dembélé. Soy dembelista. Amigos de Mundo Maldini, ya sé que sabéis qué le iba a decir. Pues aquí está dicho. Soy dembelista, me encanta Dembélé. Creo que es un jugador desequilibrante. Creo que tardó mucho Koeman en ponerle de carrilero con la defensa de tres centrales. Tardó mucho en ponerle. No es su mujer posesión. Pero a mí Dembélé me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. De todas formas, espero un Dembélé mejor la temporada que viene. Le voy a poner un 8 y medio a Dembélé. No le pongo un sobresaliente a Dembélé. No le pongo un sobresaliente. Para mí, un 8 y medio para Dembélé. Va a haber algún sobresaliente que os va a sorprender. Ya os digo yo. Bueno, este es Ilax. Ilax Moriba, que al final ha jugado bastante. Ha jugado partidos importantes, marcando algún gol importante también. Recuerdo, por ejemplo, el partido que fue en Pamplona. Marcó un buen gol. El partido lo comenté en Movistar. De hecho, yo he comentado en directo en el estadio. Pero yo creo que el 45% de los partidos del Barcelona. El 45%. Con lo cual, en el estadio donde se ve realmente el nivel de los jugadores. Bueno, Ilax. Yo creo que demuestra que puede ser un buen jugador para bastantes opciones en el Barça la temporada que viene. Y yo creo que para lo que ha hecho le pongo un 7, Ilax. Le pongo un 7. Volvemos a lo mismo. Vamos a la temporada que viene. Vamos a ver un poquito más. Pero yo, Ilax, para lo que ha hecho le pongo lo mismo. Vamos con Pedri. Me ha gustado mucho Pedri. Pedri me ha gustado mucho. A ver, de Pedri... Quiero decir que el tramo final de temporada ha sido peor. Ha sido peor. Pero... Pedri empezó a jugar con 17 años en el Barça. Ha cumplido los 18 en mitad de temporada. Ha sido un jugador muy importante. Se ha hecho con la titularidad indiscutible del Barça, Pedri. Pedri ha aportado mucho en ataque. Ha defendido. Ha trabajado en defensa. Ha ayudado a Busquets. Y aunque ha pegado ese bajoncito en el tramo final de temporada, amigos de Mundo Maldini, para mí Pedri es el primer sobresaliente de la temporada para el Barça. Lo creo. Es más, creo que cuando Messi vio al nivel que tenía Pedri empezó a disfrutar mucho más de jugar en el Barça otra vez, después de lo que le pasó en verano. Y para mí Pedri es el primer sobresaliente. Muchos no vais a estar de acuerdo. Pero para mí lo es. Pjanic. Tenéis aquí una entrevista con Pjanic que estuvo en su casa en Mundo Maldini. La verdad que personalmente me cayó muy bien. Hablando con él, charlando con él. Muy futbolero. Seguramente si ve esto se me ha enfadado. Me recibió en su casa con los brazos abiertos. Pero aquí tengo que ser honesto y tengo que decir que para mí la temporada de Pjanic ha sido muy floja. Un 3,5. Vamos a poner un 4. Un 4. En cualquier caso suspende. Suspende Pjanic. Suspende Pjanic. Yo esperaba mucho más de Pjanic. Es verdad que le han dado tantas oportunidades como quizá le debieron dar. También es verdad. Pero seguramente quizá porque no se la ganó. Bueno, eso ya se... Esos Koeman lo sabrá. Pero creo que cuando ha entrado tampoco ha cumplido. Creo que Pjanic sinceramente no ha cumplido con las expectativas en el Barcelona. Creo que no ha cumplido. Me llega un mail que no es de Pjanic. Es de Facebook. Una publicidad era. Así que Pjanic para mí un 4. Seguimos. Amigos del Mundo Maldini. Ricky Puch. ¿Necesitó más oportunidades? ¿Tuvo que tener más? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero es verdad que la temporada de Ricky Puch. Pues hay que ponerla de 5. Es que no se puede ponerle más. Cuando ha entrado no ha estado mal. Pero ha entrado poquito. Quizá mereció más. No es culpa suya. En fin. Un 5 para Ricky Puch. Y tampoco hay que comentar mucho más porque ha jugado bastante poco. Este es Sergi Roberto que tuvo una lesión en el momento de la temporada que le frenó. Una lástima. Pero creo que cuando entró lo hizo bien. Relativamente bien. Tampoco ha sido brillante la temporada de Sergi Roberto. Para mí un 6 para Sergi Roberto. No comparéis jugadores. Que sé que os veo. Me vas a decir. Sergi Roberto un 6 y de ellos un 7. Es que claro. Los jugadores hay que puntuarles en función de lo que sabes que pueden dar. O de lo que han costado. O de las posibilidades que tienen. Así que creo que es un error. Que muchos lo hacéis. Para mí. Comparar jugadores uno con uno. Es que un titi un 4 y Sergi Roberto un 6. Creo que hay que ver cada jugador por separado. Este es Ansu Fati. Lógicamente Ansu Fati. Estuvo espectacular hasta que se lesionó. Y a partir de lesionarse. Pues que va a hacer Ansu Fati. Pero estuvo espectacular Ansu Fati. Es que Ansu Fati. Le voy a poner un 8 y medio. No le voy a poner un 9. Y a lo mejor merecería un 9. Pero es que él no tiene la culpa de lesionarse. Pero es que Ansu Fati estaba siendo un jugador espectacular en el Barça. Amigos del mundo. No llega al nivel de. Por ejemplo de Pedri. Pero un 8 y medio para mí sí. Cuando estuvo Ansu Fati. Así que yo espero mucho a Ansu Fati. Que me consta que lo va a tener difícil para volver a jugar al nivel que estuvo. Espero equivocarme. Vamos con Braithwaite. Bueno. Aportó algo en algunos partidos. No demasiado. Algunos partidos jugó muy escorado a un costado. Pero bueno. Yo creo que la temporada de Braithwaite. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué puedo aportar Braithwaite? Sabemos el nivel de Braithwaite. Es un buen delantero. Delantero de élite. Pero no podemos pedirle lo que le pedimos a Griezmann. Es que no podemos. Así que para mí un 5 y medio para Martin Braithwaite. Antoine Griezmann. Aquí hay mucho tomate. Ha estado mejor que la temporada pasada. Ha estado mejor. La verdad que ni me acuerdo que le puse la temporada pasada. Sinceramente no me acuerdo. Pero ha estado mejor que la temporada pasada. Pero yo sigo esperando más de Griezmann. Creo que por lo que puede hacer Griezmann. Por lo que vale Griezmann. Por lo que costó Griezmann. Por las posibilidades de Griezmann en el campo. Sigo sin ver el mejor Griezmann. Ahora sí he visto un Griezmann algo mejor. Algo mejor. Algo mejor. Vamos a ponerle un 7 y medio. Porque sí que el tramo final de temporada ha estado mejor Griezmann. Ha estado mejor. Pero no llega ni siquiera para mí a notable alta. Porque espero más de Griezmann. Así que para mí un 7 y medio para Antoine Griezmann. Trincao. Nos quedan Trincao y Leo Messi. He dejado a Leo Messi para el final. Trincao. Pues decepcionante Trincao. Esperaba mucho más. Creo que le ha faltado atreverse cuando ha entrado. Le ha faltado atreverse mucho más Trincao cuando ha entrado. Así que yo creo que no pasa de un 5 y medio la temporada de Trincao. Que por cierto no está convocado con Portugal. Y me parece lógico para la Eurocopa. Al 5 y medio. Y nos queda Leo Messi. Era una temporada muy difícil. Aquí me voy a extender un poco lógicamente. Era una temporada muy difícil para Leo Messi. Que se quiso ir del club en verano. Que se quiso ir. Es evidente que se quiso ir. Y que se quedó en contra de su voluntad. Porque es así. Y eso es así. Y eso tenéis que reconocerlo. Yo no voy a entrar en que si Bartomeu eso ya pasó. Pero se quedó en contra de su voluntad. Él se quería ir. Entonces él juega en un club en el que quería irse. Es así. Pero es un club al que ama. Se quedó primero con un presidente. Que lógicamente con el que no se podía ver. No se llevaba. Luego cambió la presidencia. Creo que Messi ha demostrado ser un gran profesional. Creo que ha sido el mejor del Barça. Y creo que ha sido el mejor de la Liga. Para mí Leo Messi. Lo digo. Creo que para mí Leo Messi ha sido el mejor jugador de la Liga 2021. Lo creo. Por supuesto máximo goleador. No ha sido máximo asistente. Pero ha sido máximo goleador. Ha tirado del equipo permanentemente en las malas. En las buenas que es mucho más fácil. Y para mí ha sido el mejor jugador del Barça. Otra vez. Otra vez. Para mí ha sido una temporada brillante de Leo Messi. ¿Que puedes esperar más de Messi? Pues puedes esperar más de Messi. Pero para mí Messi es otra vez un sobresaliente. Un 9. Podría poner hasta 9,5. Fijad lo que os digo. De Leo Messi. Pero bueno. Entre 9 y 9,5. No quiero poner 9,25. Pero bueno. Vamos a poner un 9 a Leo Messi. Vuelvo a lo mismo. La misma nota que Pedri. Pues sí. Porque ha estado mejor que Pedri. Pero es que Pedri para mí ha sido un sobresaliente. Y Leo Messi también. También ha sido un sobresaliente para mí. Para Leo Messi. Por todo. Por lo que ha generado. Por los goles que ha hecho. Por cómo ha tirado del equipo. Por cómo ha trabajado. Creo que Messi ha hecho una muy buena temporada con el Barça. Que solo ha ganado un título. Pues es verdad. Pero la temporada de Messi. Digamos que el Barça no ha ganado la Liga. Si no ha ganado la Liga. No ha sido porque no ha estado Messi a un nivel muy alto. No ha sido el mejor Messi de su vida. Porque Messi otros años hubiera sido un 1,5 y hasta un 10. Pero ha sido un muy buen para mí. Leo Messi. Un Messi de sobresaliente. Y quiero vuestra opinión. Porque estoy seguro que esta nota de Messi va a dar bastante que hablar. Porque muchos no estaréis de acuerdo. Pero es lo que opino. Y nos falta por hablar de Ronald Koeman. ¿Seguirá uno en el Barça? Bueno, pues ya veremos. Eso lo dirá el tiempo. Ronald Koeman. A mí no me ha convencido Ronald Koeman. A mí no me ha convencido. No me ha convencido. Creo que ha habido momentos en los que sí se hizo con el equipo un poco mejor. Empezó con el 4-3-3 que no lo movía para nada. Luego empezó a cambiar de dibujo porque no le funcionaba. Acabó con tres centrales. Yo creo que Koeman le faltó valentía en muchos momentos de la temporada para tomar ciertas decisiones. Y a mí, para lo que es el nivel del Barça, no creo que se le pueda aprobar a Ronald Koeman. Lo digo sinceramente. No creo que se le pueda aprobar a Ronald Koeman. Y creo que ha sido, con la plantilla que manejaba, creo que le ha faltado. Creo que le ha faltado. Para mí, le ha faltado. Le ha faltado decisiones en momentos clave. Incluso variantes tácticas. Yo creo que la temporada de Koeman es para suspenderle. No tengo ni idea de qué va a pasar de aquí. Si va a seguir o no. Ni idea. Pero creo que Koeman suspende para mí en la temporada Amigos de Mundo Maldini. Ahí están las notas del Barça. Próximamente haremos las del Real Madrid, segundo clasificado. Y después las del Atlético de Madrid, campeón de liga. Un abrazo. Chao, 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 chao.